¡Hola! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a una nueva emisión de Calafate Magazine TV, un programón tenemos previsto para hoy. Como todos saben, vamos a tener las imágenes con Enzo Francescoli, con Martín Palermo, inaugurando el Estadio Municipal del Calafate. Césped sintético, realmente una fiesta del fútbol en un ratito nada más. Nos acompaña la gente de Creativo, Servicios Gráficos, como siempre, presentando este primer bloque donde nos vamos a abocar un poquito a algo que la gente muchísimo estaba esperando. Estamos hablando de la Plaza de los Pioneros, que el pasado domingo abrió sus puertas para todos los vecinos del Calafate, justo para el Día de la Madre. O sea que lo pudieron festejar en familia y hasta allí nos acercamos nosotros. Porque la cultura es parte fundamental de nuestra sociedad y nuestro pueblo lo necesita. Estamos construyendo el centro cultural con más de 1.200 metros cubiertos. Municipalidad del Calafate, trabajando para vos. Parabá pa, parabá, parabá. Parabá pa, parabá, parabá. Para va, para va, para va Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Agua, cuna de curación Que limpia mi mente en la meditación La que mantiene viva toda la creación Un elemento firme para la inspiración Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente Recientemente abierta para toda la gente del Calafate Y a preguntarle a la gente qué le parece esta nueva plaza Hermosa, re contenta Un nuevo espacio para los chicos Sí, re lindo ¿Y los juegos? Espectaculares ¿Y la fuente? Todo, anoche igual pasé Se ve hermosa La fuente, hermosa Muy bien, ¿y a vos? El barco pilata y todos los juegos, me gusta ¿Y la fuente? También ¿Y a vos? A mí me gusta la fuente y las hamacas y eso, lo que está ahí Bueno, vayan a jugar Acá tenemos más gente que disfrutan en familia también ¿Qué le parece esta nueva plaza? Muy, muy linda ¿Ustedes son de acá? No, Río Gallegos Bueno, no conocían obviamente, es nueva ¿Qué le parece? Muy linda, muy entretenida para los chicos Lo que me llamó la atención es el piso de anti-impacto Para los más chiquitos, para cuando se caen no se golpeen Bueno, está todo pensado Muy, muy bien pensado Bueno, ¿y la fuente? La fuente es muy linda Muy linda Bueno, a disfrutar Muchas gracias ¿Te gusta la plaza nueva? La verdad que sí, hermosa, una belleza Un nuevo espacio para los chicos sobre todo Sí, no, ni hablar Porque plazas, viste que para chicos mucho no había Salvo la que está frente a Lucaioli Después no había otra buena Hay otras, pero no están en buen estado Bueno, lindo espacio para venir a tomar mate A disfrutar del sol A ver un poco Dejar que los chicos jueguen Sí, ni hablar Buenísimo Muchas gracias No, no Otros, además de los chicos No tan chicos que se acercan a los juegos también Disfrutando de la plaza nueva en familia Sí, la verdad que sí, está muy lindo esto Y bueno Está copado Está muy copado, está re copado como dice Mateo acá ¿Qué es lo que más te gustó Mateo? Todo esto ¿Y la fuente? También También, bueno, a disfrutarlo Acá también tenemos a dos señoritas que están disfrutando del sol Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Disfrutando de la nueva plaza? Sí Pasamos, la vimos y dijimos vamos a traer a las nenas Y no, alucinante Ojalá que la cuide Esperemos que sí ¿La fuente? Pensamos en eso Me mojé toda para entrar con el viento Pero está divina No, no La verdad que muy, muy buena Ojalá que lo cuiden Bueno, a seguir disfrutando Bueno, muchas gracias Otras mamás que además están aprovechando a sacar fotos también Buen día Buen día Muy buenos días Hermoso esto es para los chicos Bien cerrado Espero que dure Hay que cuidarlo Hay que cuidarlo Niños grandes, grandes también Así que bueno, no Feliz, feliz para las mamás Esto es fantástico Bueno, para aprovechar En la entrada de... Sí, 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 sí Para aprovechar también venir a tomar mate Porque hay banquitos, la fuente Mientras los chicos juegan Sí, fíjate que hoy ya programamos con las mamás a la tarde Bueno, ya vamos a almorzar A saludarnos Y en nuestro día Un espacio de reunión Sí, totalmente Y a los niños Bueno, muy feliz día Gracias, gracias Suerte No solo los chiquitos Sino que también algunos no tan chicos Aprovechan para disfrutar de los juegos ¿Cómo le va? Buen día Buenos días ¿Disfrutando de este nuevo espacio? Espectacular Nunca había visto tan bonito el parque Bueno, y con los chicos además Porque muchos juegos nuevos Un montón de cosas No solo que es el juego El piso es muy resistente a los golpes Para los chicos es más seguro Bueno, ideal para disfrutar en familia Ideal porque son... Bueno, feliz día de la madre también Muchas gracias Seguimos recorriendo la plaza Nos encontramos con gente que están repartiendo ¿Qué están haciendo? Cuéntanos Y bueno, bombones para el día de la mamá Felicidad a todas las mamás Y bueno, a disfrutar de la plaza nueva Que es hermosa Está muy linda, por cierto Muchos chicos además en el primer día Muchos chicos Y era fundamental acá en el Calafate No, porque hacía falta una plaza Nuestro periódico rompe las distancias Somos el corresponsal de tu localidad El Independiente del Sur Lo recibís por mes Lo lees todos los días No, porque no, pero! ¡Gracias! 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 Gracias.